Muy bien, hablaremos de este tema con la exprocuradora DOC, precisamente exprocuradora DOC Anticorrupción, Katherine Ampuero. El peligro que entraña una norma en la que se pretende, como hemos dicho, encorsetar la figura de la colaboración eficaz a plazos muy acotados, complicados de cumplir, entendería, es lo que nos han dicho, doctora Ampuero. Por favor, quisiera conocer su opinión, su análisis sobre esta norma que ha aprobado el Congreso de la República. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pamela. En principio quiero empezar señalando que la colaboración eficaz es una herramienta muy, muy importante para la lucha contra la corrupción, la organización criminal y los delitos graves, que ha contribuido muchísimo, definitivamente, desde que estos procesos del derecho premial se encuentran en vigencia en nuestro país. Sin embargo, en los últimos años, también hemos visto muchos excesos en cuanto a la duración de algunos procesos de colaboración eficaz, lo que hace importante que se fijen plazos. Porque te convisto, Pamela, que actualmente no existen plazos en la colaboración eficaz y que los fiscales aplicaban el plazo razonable, que como bien digo, ha estado funcionando. Pero que en los últimos años hemos visto que los fiscales se están tomando demasiado tiempo para corroborar y tenemos ejemplos claros y concretos, como por ejemplo el de Miguel Castro, recuérdese, este señor que se sometió al proceso de colaboración eficaz con el tema de la señora Susana Villarán, que viene ya desde el año 2020, más de tres años, en donde la Fiscalía viene corroborando la información de este señor y hasta la fecha no se ha firmado ningún acuerdo. De igual manera, tenemos al señor Miguel Bustamante, también que dio información que vinculaba al señor Castañeda, que ya ha fallecido incluso, y eso también viene en corroboración ya cerca de cuatro años, donde la Fiscalía tampoco ha firmado un acuerdo. Tenemos también la colaboración de la empresa OAS, que también tiene más de cuatro años, funcionarios como Leo Piñeira y otros funcionarios más de esta empresa brasileña por fruta, que la Fiscalía también hasta la fecha viene más de cuatro años corroborando y no se ha firmado ningún acuerdo. En consecuencia, hay que saber que parte del debido proceso, Pámela, es el plazo razonable. Nos guste o no, las personas sujetas a una investigación tienen que tener por parte de la ley un plazo. En ese sentido, considero un buen aporte el hecho que se señale un plazo de duración entre la solicitud que presenta el aspirante a colaborador eficaz, es decir, el delincuente que reconoce que ha cometido un delito y decide acogerse a este proceso penal premial con la finalidad de dar información y obtener beneficios. Entonces, ¿qué señala esta modificación al proceso de colaboración eficaz aprobada por el Congreso? Entonces, señala que el plazo entre presentar la solicitud y la firma del acuerdo con la Fiscalía, o sea, la etapa de corroboración y la firma del acuerdo de colaboración, le ha señalado un plazo. ¿De un plazo máximo de ocho meses? Que se puede ampliar por cuatro meses más y en el caso de crimen organizado, por ocho meses más, es decir, 16 meses. Yo, en principio, como le digo, yo saludo el hecho de que ya se establezca un plazo. Ahora, el tema del plazo en sí puede ser materia de debate, puede ser materia de discusión. ¿Le parece razonable el plazo de ocho meses? Yo entiendo, porque también escuché a la doctora Delia Muñoz apuntar en la misma línea. Los procesos no pueden ser eternos. No se puede tener a una persona sometida a un proceso judicial durante años, aun cuando sean complejos. Y yo lo entiendo. Sin embargo, también hay que considerar la sobrecarga procesal, que siempre es como que, digamos, el argumento desde el Ministerio Público y el Poder Judicial para no avanzar más rápido. Pero un año, digamos, incluyendo el plazo establecido y la prórroga en los casos que no son complejos, ¿es suficiente o debiera discutirse y poner otro plazo? ¿Cuál sería un plazo razonable si es que usted no está de acuerdo con este establecido en el proyecto? A ver, si nosotros revisamos la norma procesal penal, la norma procesal penal señala un plazo de duración para la investigación preparatoria. Por ejemplo, para los casos ordinarios, se señala 120 días y pueden ser ampliados por 60 días más. Es decir, cuatro meses más dos meses más seis meses. ¿No es cierto? Eso van los casos ordinarios. Para los casos complejos, la propia norma procesal penal nos señala que la investigación preparatoria, que es la fase o la etapa donde los fiscales deben investigar, desplegar todos los actos de investigación correspondientes. En los casos complejos, Pamela señala que debe durar ocho meses más ocho meses, que es lo que está señalando este proyecto aprobado por el Congreso, o sea, 16 meses. Entonces, yo considero que los ocho meses más ocho meses que ha aprobado el Congreso debe ser para los casos complejos. Y para los casos de crimen organizado debería ser ocho meses, pero que se pueda prolongar hasta 24 meses en el caso de personas naturales y en el caso de personas jurídicas hasta 36 meses. Pero, o sea, si lo dejamos así, a libre albedrío de la Fiscalía como es hasta ahora, nos vamos a encontrar con plazos absolutamente excesivos que vulneran el debido proceso y vulneran el plazo razonable, que son derechos constitucionales, como los ejemplos claramente que te los he mencionado, Pamela. No podemos, pues, estar en una fase de corroboración que duren tres años o más de cuatro años. Eso ya no serviría para el proceso en sí, porque lo que queremos es que las colaboraciones culminen con un acuerdo, con una sentencia, para que esas personas vayan al juicio oral y puedan declarar, ya puedan declarar como testigos impropios. Y es lo que se busca a través de los procesos de colaboración eficaz, porque de lo contrario ya no sería una colaboración eficaz, sino una colaboración ineticaz. Porque aquí el que se decide acogerse a este proceso va a entregar a la Fiscalía información para que la Fiscalía corrobore y le tiene que entregar los medios para que pueda corroborar. Le va a decir, por ejemplo, señor fiscal, esta es la ruta del dinero. El dinero se guardó en tal paraíso fiscal. Está a la cuenta de tal offshore. O de repente está aquí en el número de cuenta bancaria, ¿no es cierto? Nos reunimos en tales personas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pida usted el registro de visitas. Pida usted el movimiento migratorio, etcétera. O sea, le va a facilitar al fiscal la información para que el fiscal pueda corroborarla de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más ágil. Si imagínate, en el proceso normal, en los procesos complejos, la investigación preparatoria ya tiene un plazo. Con mayor razón, los procesos de colaboración eficaz, que se entiende por el nombre eficaz, son más rápidos porque el delincuente está colaborando con el Ministerio Público, la corroboración tiene que ser más eficiente. Ahora, en cuanto a logística, que también lo he escuchado en la crítica, y principalmente hablan de los casos Lava Jato y los casos Coyos Blancos del Puerto, hay que reconocer, Pamela, que para estos casos emblemáticos, y que son complejos evidentemente, donde están involucrados hasta fiscales, jueces de la más alta jerarquía, empresarios, políticos, etcétera, recordemos que la fiscalía, ni siquiera estos casos están siendo investigados por el subsistema anticorrupción o el subsistema de lavado de activos o el subsistema de crimen organizado. Desde la fiscalía se han formado equipos especiales a tiempo completo, completo para investigar solamente estos casos. Y cuando yo recuerdo las entrevistas que le hacía, por ejemplo, al fiscal Rafael Vela, él decía que sí están recibiendo el apoyo logístico adecuado para hacer frente, por ejemplo, a estas investigaciones del caso Lava Jato. Entonces yo creo que ahí hay que resaltar este apoyo logístico que se les ha estado dando a estos equipos especiales que se han formado dentro de la fiscalía a tiempo exclusivo para ver estos casos. Igualmente con el tema de Castillo, ¿no? También se han formado un equipo especial. En conclusión, entiendo perfectamente el argumento de que no se puede extender ad infinitum una investigación preparatoria, el corroborar la información que da un colaborador eficaz, lo entiendo. Pero sí considera entonces que los plazos establecidos en la norma original debieran ser ampliados, que no es suficiente y que lo razonable es el día. En una investigación ordinaria hasta 16 meses, en una compleja hasta 24 meses y para personas jurídicas hasta 36. O sea, hay espacio para que el Congreso vuelva a debatir, reconsidere los plazos establecidos, porque la otra preocupación es que tal como está la norma escrita y aprobada y si no hubiera observación y esta reflexión que usted está planteando, se pudieran ver afectados los casos, por ejemplo, de Pedro Castillo y los colaboradores eficaces que hay en el tema o el proceso en el que está la señora Keiko Fujimori, que también entiendo de colaboradores eficaces. Digamos, los casos que están en marcha y el caso sobre todo tan emblemático de Pedro Castillo, ¿pudieran verse afectados con la norma tal cual ha sido aprobada? Mira, ahí también ha habido una falsa información, porque algunos señalan, por ejemplo, los 54 procesos de colaboración eficaz que están en curso, el caso Lava Jato, o los procesos de colaboración eficaz del caso Coyos Blancos de Puerto, que se han iniciado desde el año 2018, 2018, Pámela, 2018, casi cinco años, imagínate, y no se encierra, que estos van a ser automáticamente desaprobados porque ya se cumplió el plazo, si es que esta norma entra en vigencia. Pero eso es erróneo, Pámela, porque en la segunda disposición final de este proyecto aprobado por el Congreso señala claramente que los procesos de colaboración que se encuentran en trámite estos nuevos plazos establecidos en esta modificación, independientemente de que nos encontremos de acuerdo o no con la duración de los mismos, empiezan a contabilizarse a partir del día siguiente de aprobada la norma. Es decir, a partir del día siguiente en que sea publicado en el peruano, se empezará a contar los 16 meses en el caso de crimen organizado, que son todos estos de los Cuellos Blancos, el caso Lava Jato y el caso de Pedro Castillo, porque en el caso de crimen organizado la norma está dando 16 meses. O sea, si el Ejecutivo no observa y se publica la norma, esos plazos recién van a empezar a contabilizarse a partir del día siguiente de publicada la norma. No, pues entiendo, pero si ya son casos en marcha con una norma anterior, en el Perú no aplica la retroactividad de la aplicación de la ley, eso es lo que entiendo, usted es la abogada y me dirá. O sea, igual para estos casos que ya están abiertos y en marcha y que están en función de la colaboración eficaz con una norma anterior, ¿empieza a aplicar esta o se van a elegir por la norma anterior? Las normas procesales son de aplicación inmediata. Y en esta segunda disposición transitoria se señala de manera expresa, Pamela, que los procesos de colaboración en trámite, llámese del caso Lava Jato, del caso Cuellos Blancos del Cuerpo, del caso de Pedro Castillo, que son los más emblemáticos y la gente conoce, o del caso de repente los dinámicos del norte, esos que están en trámite, recién los plazos que establece esta modificación, es decir, los 16 meses, porque todo es crimen organizado aquí, van a empezar a contabilizarse a partir del día siguiente en que se apruebe la norma, es decir, en que salga publicada la norma. Por ejemplo, estos casos de los Cuellos Blancos que se han iniciado en 2018, si se publica la norma van a tener 16 meses más para que el fiscal continúe su corroboración. Igualmente, en el caso Lava Jato, que se han iniciado, por ejemplo, en el caso del señor Miguel Castro o Miguel Bustamante, que se han iniciado en el 2020 o 2019, como en el caso de OAS 2019, si se publica la norma, el fiscal va a tener 16 meses más para seguir corroborando la información entregada por OAS y los exfuncionarios de OAS. Correcto. Así está diseñada la norma. Y algo que sí me parece importante resaltar ya por esto en la expertise y la experiencia de haber participado en las colaboraciones es que muchas veces cuando ya tienen la sentencia de colaboración eficaz, cuando se presentan al juicio oral, muchas veces estos colaboradores eficaces, y lo he visto, por ejemplo, los secretarios de Vladimiro Montesinos que fueron colaboradores eficaces, cuando se presentaron al juicio oral comenzaron a negar sus declaraciones brindadas en la colaboración eficaz, diciendo, yo no dije eso, el fiscal me obligó a firmar eso, me retracto, y comenzaron a cambiar. Entonces, algo importante que se ha establecido es que ese aspirante a colaborador, desde el día uno en que empieza a declarar ante la fiscalía, va a estar acompañado de su abogado defensor, de tal manera que su derecho a la defensa va a estar garantizado desde el primer día, y ya no va a haber esto de que el fiscal me obligó a decir esto, no, yo no dije eso, me retracto. Ya no. ¿Por qué? Porque va a estar ahí siempre con su abogado defensor, y también señala la norma de que estas declaraciones van a estar debidamente grabadas, de tal manera que ya ellos ya no se van a poder retractar una vez que brindan la información al fiscal, y eso es algo positivo. En conclusión, la recomendación en función de su experiencia y de lo que observa sobre los casos emblemáticos es, la norma debiera volver al Congreso para reflexionar y ampliar razonablemente los plazos y no volver ineficaz la herramienta de la colaboración eficaz, porque con los plazos que hoy establece la volvería de algún modo ineficaz. En conclusión es eso. Mi conclusión es felicitar el que ya hayan establecido un plazo, porque eso es un respeto al debido proceso y al plazo razonable. Y tienen que hacer una diferenciación en cuanto al plazo cuando se trata de personas jurídicas que debería ampliarse. Personas jurídicas en crimen organizado me parece que debería ampliarse por lo menos hasta 24 o 36 meses, porque ahí no ha señalado una diferenciación la norma, simplemente hace plazos, pero no hace una diferenciación. Cuando se trata de una persona jurídica en temas de crimen organizado, simplemente dice que en crimen organizado debe ser 8 meses más 8 meses. Yo creo que debe diferenciar cuando se trata de una persona natural y cuando se trata de una persona jurídica. Y tratándose de una persona jurídica debería ampliarse un poco el plazo por la misma naturaleza de que una persona jurídica es mucho más complicado. Le agradezco, doctora, por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.